Dinamarca ha ganado el premio Bocuse de Oro 2019. Su plato, compuesto por un costillar de ternera lechal y pastel chartreuse de verduras y marisco, ha conquistado al jurado. Es por esto por lo que el equipo danés se lleva el podio por segunda vez en la historia. La final mundial del prestigioso galardón se ha celebrado en Lyon y ha estado dominada por los países escandinavos. Suecia y Noruega se han llevado el segundo y tercer puesto. Pero todas las miradas estaban puestas en el triunfador danés Kenneth Topth Hansen. He tenido un hijo hace una semana, algo que ha cambiado mucho mi vida, y ahora, siete días después, esto es enorme. Nos preparamos durante los últimos 130 días. Tanto mi mano derecha, el genial Christian y yo creemos que esto ha sido de veras un esfuerzo de equipo, más que el trabajo individual de un solo hombre. Cada equipo ha contado con 5 horas 35 minutos de elaboración. Hemos dado el 98% y creo que ha sido ese 2% lo que nos ha faltado. Si quieres ganar y colocarte en el podio, necesitas el 2%. Por supuesto, nos alegramos de estar aquí, pero creo que la gastronomía es algo universal y no solo de Escandinavia. La decimoséptima edición del premio Bocuse de Oro ha llegado a su fin. Estonia será el país anfitrión que albergará la edición europea de 2020. Así que, vayan guardando la fecha.